¿Está el recorrido? Estamos en el aire amigos, estamos en la ciudad de San Cristóbal en este recorrido, en esta escuadra activa donde estamos desarrollando un conocimiento cercano de los valores, los talentos, la gente que está haciendo cosas verdaderamente importantes de Venezuela para el mundo y en este recorrido que va desde San Cristóbal próximamente hasta Panamá vamos a presentar a la doctora que se va a presentar ella misma y va a decir como se llama el consultorio y es un poco lo que vamos a hacer a través de Miki que ya comencé, pueden ver las marcas en el rostro de forma parte de los productos Bueno, muchísimas gracias licenciado Víctor Valente mi nombre es Miriam Migliore tengo antigüedad de más de dos décadas en mi especialidad dando diplomados en dermatocomiatría especialidad que estudia la piel y analiza sus carreteres inestéticos para darles una respuesta tanto clínica como estética en un mundo tan competitivo donde la piel es nuestra carta de presentación aquí en el consultorio del Centro Médico Santa Rosa de Lima situado en San Cristóbal en Barrio Obrero tenemos aquí una unidad de dermatocomiatría donde también nos sirve para dar estos diplomados y crear conciencia en las personas que los aspectos físicos son importantes en países donde el sol causa enfermedades degenerativas las células cambian y por ende debido a este factor climático debemos tener más cuidados todavía en todos los países tropicales empezando desde el cono sur que no es tropical pero que también por cambio de temperatura nuestras pieles tienen problemas dermatológicos en mi diplomado estoy acompañada me han aquí visitado son mis alumnos médicos, ingenieros, contadores, licenciados enfermeros, terapeutas y una cantidad impresionante de seres humanos deseosos de ayudar a la humanidad con las terapias recurrentes sobre todo con la fitocosmética auxiliar directo de la comiatría y la dermatología para evitar tanto el uso de esteroides que nos causan problemas irreversibles como la rosácea estos caracteres nos han hecho estudiar las ciencias que son chamánicas las ciencias fitoterapéuticas como auxiliar en este momento tengo aquí al licenciado Víctor Valente un emprendedor de negocios es un hombre estratega bueno, con miles calificativos con extraordinaria capacidad de llevar el rumbo de muchas personas que quieren buscar crecimiento expansión y realmente hemos hablado de trabajar y este diplomado que desde hace más de dos décadas lo traje desde Buenos Aires primera cátedra de dermatología hospital de clínica de Buenos Aires luego hospital José de San Martín al igual que las experiencias recogidas en el hospital Israelita hospital dermatológico de la Argentina en Buenos Aires donde realmente ha sido la cuna del conocimiento de grandes maestros como mi profesor doctor Alejandro Cordero Padre quien ha sido profesor en emérito de esta cátedra y de quien he recibido todo su conocimiento para llevarlo por el mundo como él bien me lo indicó en su debido momento quien me dio la oportunidad de estudiar y trabajar con él directamente en su consultorio de hospital escuela aquí nosotros reconocemos las patologías que podemos tratar bajo aspectos no estéticos directamente dando paso a que la piel tenga un cambio y después pueda tanto rejuvenecer como tener los cuidados necesarios para evitar justamente tanta fotoexposición que causa los cuadros de fotodermatoliosis o fotoenvejecimiento los tenemos por todos lados incluyendo un caso familiar y realmente esto me lleva a investigar y ayudar mucho a la gente que realmente está expuesta por su actividad por sus universidades especiales entonces señor Víctor aquí usted hoy nos ha visitado está en manos de una médica la doctora Mayer Medina y también está asistiendo a ella un ingeniero en sistemas y contador que dentro de ya pocos días digamos un mes ella ya recibirá su diploma como dermatocosmiatra profesión que ella le ha encontrado un gran amor por el servicio y donde ella aparte de ser contador y trabajar en su especialidad ella combina todas estas artes porque hoy en día tenemos que tener nosotros bueno capacidad para hacer muchos manejos y poder ayudar a la humanidad y dar un paso adelante entonces el señor Víctor Valiente hoy está aquí acostado para hacer un estudio inicialmente se le hace un estudio dermocombiátrico para analizar qué disfunciones pueden encontrarse en su piel y a las cuales podamos atender desde el punto de vista estético la paleta por favor tenemos entonces que acercamos una lupa por favor acerquemos la lupa y allá está la lámpara grande aquí encontramos una verruga vulgar la lupa grande encontramos una verruga vulgar que ese es su nombre con una mancha artínica que se encuentra en la zona de la cara por supuesto estamos hablando de los músculos sigomáticos estaría en este sitio bueno entonces vamos a tratarlo estéticamente pero conociendo patrones dermatológicos porque fíjate bien doctora Mayelin que él aquí tiene no es muy no es muy evidente pero tiene una ligera mácula aquí en la parte externa de su párpado y un viajero del mundo como yo lo estoy llamando en este momento él necesita cuidarse su piel porque si se expone en países tropicales permanentemente al sol estas lesiones cambian él tiene en el cuello lo que nosotros conocemos por el astosis solar crónica así el cuello tiene una mancha artínica que le estoy señalando en este momento estas manchas cambian porque realmente se convierten en queratosis ella se vuelve escamativa con el tiempo y asentada con toda la seguridad sobre telangiectase o sea vasos sanguíneos al transformarse pues realmente se complica el cuadro del paciente por desconocimiento de él que lo importante es que utilice un filtro protector solar y exfoliantes previos para ir haciendo allí una exfoliación o también puede hacerse un pílico de ácido láctico para ir protegiendo la piel y cuidando que ella aumente el tamaño y sobre todo la protección y ahora los pasos siguientes serían control de la flaccidez pero tenemos que ser muy claros en esto cuando una persona adelgaza muchos kilos que hay una tosis de cualquier músculo en este caso facial nosotros tenemos que utilizar unos procedimientos que sean indicárselos como rutina del hogar del paciente para que allí haga una terapia permanente con un gel que sea un lifting para que fortalezca sus tejidos independientemente recomendarme que no pierda más peso que no no baje de peso vamos a hacer algo porque acuérdense que esto es para redes sociales o sistemas de youtube entonces vamos a hacerlo en varios videos yo les voy a llevar toda la información el antes el durante y el después entonces amigos vamos a hacer algo para despedirnos de este primer video un número en el aire donde la gente pueda contactarse con usted y que a mí puedan pedir directamente la información bueno el teléfono en Venezuela 1-0416-374-5304 o también 1-0414-708-9173 recuerden que tenemos aquí un consultorio para hacer estos procedimientos pero también tenemos un diplomado que gracias a mis amigos aquí presentes tanto a Víctor como a la ingeniera Véctis Urbina hoy en día recibe un diploma a nivel técnico universitario que para nosotros es un halago y una bendición de Dios muchas gracias a ti Víctor por permitirnos este mensaje y pronto estará todo el consultorio en el aire donde ustedes podrán inscribirse comprar interactuar preguntar inscribirse al diplomado e inscribirse a las consultas directas a través del aprovechamiento de lo que hemos llamado el formato de comunicación total el formato de la CAE internacional hasta luego amigos